PENSIÓN 65 Existen tres motivos importantes en ASCOPE para los beneficiarios del programa PENSIÓN 65. Así lo explica el responsable de la Subgerencia de Desarrollo Económico-Social, Max Cuba. Bueno, la convocatoria del día viernes para todos los beneficiados de PENSIÓN 65 es por tres motivos. Uno es la formación de una junta directiva para poder facilitar las coordinaciones y también de esta manera poder tratar de viabilizar los trámites en cuanto al mismo programa, como lo dije, PENSIÓN 65. Otro de los objetivos fue también tratar de coordinar con todos los miembros de esta junta directiva para poder buscar y facilitar las referencias con respecto al seguro integral, que es el CIS. Y hacer las coordinaciones con el hospital regional, ya que los adultos mayores, que son los beneficiados de PENSIÓN 65, son que sufren muchas dolencias, enfermedades, hipertensión, diabetes, etc. Entonces la municipalidad ha tratado, mediante la Subgerencia de Desarrollo Económico-Social, buscar hacer estas coordinaciones para que los adultos mayores sean beneficiados con estas coordinaciones que se hagan con el jefe también de programas sociales. Cabe agregar que el objetivo para los adultos mayores y beneficiarios de este programa es facilitarle el mayor de los conocimientos a través de sus bondades y alternativas y que un órgano propio en ellos lo podrá conllevar. El objetivo es tratar de viabilizar las coordinaciones, ya que como son adultos mayores no se les puede estar convocando a ellos a cada momento y sobre todo tratar de exponer, ya que ellos sufren de enfermedades. Se hizo la convocatoria para poder exponer que es necesario una junta directiva. Y también, de esta manera, tratamos de invitar a los adultos mayores, a los beneficiados de Pension 65, que puedan tener, digamos, o identificarse con la municipalidad. Queda claro que son muchos los que pueden aprovechar esta oportunidad. Solo queda adherirse a la propuesta del Estado y de la Municipalidad Provincial, que es quien los convoca y agrupa. Vemos el avance que se está haciendo con la ordenanza y estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello para poder implementar el SIAM. Es por eso que nos va a facilitar bastante esta conformación de esta junta directiva, porque vamos a tratar de también hacer la invitación mediante esta junta directiva a hacer capacitaciones y poder también incorporar a los que deberían estar y de repente, por motivos de falta de difusión, no se encuentran integrando como miembro de Pension 65.